Vamos al pollo Otelo en Adeje, vamos para allá. Estamos en la calle Mayor de Adeje. Estamos en la calle Mayor de Adeje, vamos a comer al Otelo, al famoso bar del pollo a rajillo. Mira que bonito el mural. Y guay, que guapo. Arranco del infierno en el traje. Este es el bar, viste. Bar Otelo. Otelo. En la entrada del barranco del infierno. Barranco del infierno. Al finalizar tiene una cascada. Preciosa. Y que se suscriban al canal. Tordito. Tordito, tordito. Ensalada. Pero al huevo le pusieron un poquito de mayonesa, ¿no? De aguacate nada, que está muy caro. Pollo al ajillo para tres personas. Tiene buena pinta, ¿eh? Papita. Está bueno el pollo crujientito. Pollo crujientito. Tienen esta foto aquí. Tienen esta foto aquí antigua de los cristianos en el baño del restaurante. Como los años, no sé, 60, por ahí. No sé, 60, por ahí. Tiene buena pinta. No sé, 60, por ahí. Tiene la voz.